Antes de empezar a ir ustedes ahí en el instinto que hemos hablado de la ponencia ideológica, yo me voy a referir a un capítulo que es cualidades femenias, objetivos y el decabo ideológico de cualidades femenias. Antes de comenzar, les gustaría decir, no vamos a tener generado ni aca y quizá otra cosa. Yo veo que aquí, que esos agoreros y pajo agoros de mal agüero que decían que el regionalismo se había acabado en Extremadura, que con la iglesia femenia era un partido que había sido absorbido por el Partido Socialista, pues se han equivocado. Se han equivocado porque aquí estamos cerca de 300 personas que aún seguimos creyendo el regionalismo, que seguimos creyendo que lo importante es nuestra tierra, lo importante es nuestra gente. Y esos japonés mal agüero pues hoy estarán algo preocupados porque, como decíamos, los secretarios generales, próximamente, estoy seguro, vamos a tener un grupo parlamentario socialista y pasable de este año. A continuación, paso a, muy por encima, a hablar de qué es Coalición Estremenia 3-3. Coalición Estremenia 3-3 está construido como un partido regionalista, perdón, está construido por el Partido Socialista Extremeño PREX y por Convergencia Recepcional Estremenia CREX, en una creación de partidos que se define como regionalista, socialdemócrata, federalista, aglutinador y contendente centralista. Ahí verán ustedes cómo se va explicando, punto por punto, lo que significa el ser regionalista, socialdemócrata, federalista, etc. Yo voy a pasar muy por encima, porque en cinco minutos no hay tiempo para mucho más. Y me gustaría pasar al artículo 47, primero, los objetivos permanentes de Coalición Estremenia 3-3, donde creo que se hace mención a algo que en distintas reuniones del Comité Ejecutivo anterior, a lo que se va a nombrar hoy, y en otras reuniones se ha hablado hasta. Coalición Estremenia 3-3 entiende a Extremadura como un todo. Por lo tanto, continuará aumentando el título y la conciencia regional de todos los sectores de nuestra sociedad, potenciando la unión de las dos provincias extremas. Yo creo que esto es muy importante y debe ser valorado en todo lo que quiere decir. Queremos la unión de las dos provincias extremas. Queremos que no estemos siempre con que Badajoz dice blanco, Cáceres dice negro, emprendamiento, somos una comunidad, somos gente que tenemos que convivir juntos, que queremos convivir juntos, y lógicamente creo que este artículo es un artículo muy importante a la hora de ser votado, si ustedes lo consideran muy bien. También pasó el artículo 50, algo que ha estado muy de moda últimamente, el tema de las balanzas fiscales. Yo creo que poner encima de la mesa las balanzas fiscales, con la única intención de poner en evidencia a las comunidades autónomas que por razones históricas y por razones económicas han tenido menos desarrollo, ni es bueno, ni es hacer Estado, ni es hacer nada. Estos políticos, entre comillas, catalanes, mallorquines, que incluso en internet nos pusieron el dedo a la nariz y dijeron que aquí éramos los pobres desgraciados, yo creo que se equivocan, que no conocen Extremadura, que no conocen esta gente, y que tienen que pensar que si no se han comido mucho tiempo, ha sido por el esfuerzo y por el sudor de miles de extremeños que han estado trabajando en el país basco y en el país. Voy a pasar al 152, donde se habla de la cultura. Esto será por deformación de la dirección de estos que toran a los estudiantes de cultura, pero creo que hay algo que sí que tenemos que hacer, y que el señor partido, la coalición extremeña, tiene que trabajar para que la cultura llegue a todos los rincones de nuestra comunidad. La cultura hace más de un pueblo, más solidario, y vos despojas de tópicos abandonadores. Yo creo que es un compromiso, ya no es un compromiso, que la cultura llegue a todos. Paso al artículo 59, y este creo que es un artículo importante dentro de lo que es nuestra política ideológica. No es suficiente contener un esfuerzo de autonomía y unas instituciones que nos desarrollen. Hace falta la voluntad para luchar sin sometimiento o satisfacción de valentidades de nuestra región y de nuestra gente. No es suficiente ser extremeños. Hay que ejercitar el extremeñismo. Señores, tenemos que ejercitar el extremeñismo. Tenemos que sentirnos extremeños. Tenemos que sentirnos regionalistas, y únicamente ese sea el camino de que nuestra comunidad vaya hacia adelante. Creo que es otro artículo muy importante. Por último, tenemos el recado ideológico, donde, de alguna manera, nos reforcemos una especie de declaración de intenciones de lo que nosotros queremos, que es Extremadura. Creemos en Extremadura como la unión de un pueblo, una geografía definida, una trayectoria histórica propia, unos carácter específicos que nos hacen diferentes, y una proyección futura derivada de los valores que debemos fomentar en nuestras orientaciones. Como extremeñistas, alocemos a todos aquellos que sientan como ideario a la defensa del extremadurio. Este me afecta a mí un poco, como yo no soy extremeño, pues este es el que me afecta a mí, y luego tengo que he subrayado los 61. Nuestros recursos son nuestros. Y ya está bien de que nuestros recursos sean nuestros. Ya está bien de que, por ejemplo, los impuestos que se pagan, cuando se traen a la Comunidad de Amaral, se cobran y milagros. Ya está bien de que nuestra energía se venda en todos los sitios y no la va a ver nosotros. Los recursos son nuestros, y tendremos que pagarnos por ellos. Rechazamos toda situación de abuso, explotación, exprimación y saqueo que va de sobre nuestra tierra, tanto su riqueza como su patrimonio y sus gentes. El poder es femenio de administrarse sin sometimiento a ninguna institución o entidad horaria, sin más limitaciones que va asumida de bucánchica y mayoritariamente pocos extremos. La situación de Batierna en nuestro país es una tarea primitaria, pero nos vamos contrarios a la acumulación en pocas manos de la propiedad de Batierna. Su explotación debe servir a los intereses regionales. Los estremeños tienen derecho a acceder a la propiedad de nuestra tierra. Las ayudas deben ser moduladas para contribuir a la regeneración de nuestro campo. Por último, hay algo que creo que no está mal que nosotros lo digamos, porque nosotros somos de los más afectados. Los medios públicos de comunicación estremeños deberán acercar de responsabilidad, independencia y de extremidad. La Corporación Estremeña y Neurodivisual deberán garantizar estos valores. Creo que este es un punto que este partido muchas veces ha vivido. Yo les voy a pasar la palabra ahora con los compañeros que van a ir dando las pinchevalas a objetivos sectoriales. Muchas gracias. Que pasen ustedes un gran cumpleaños y un buen día.